...al lado de un gallinero, que con el paso del tiempo se fue dando cuenta que no, que no era ni un pollito, ni un gallo, ni una gallina. ¿Sabes? Hace 47 años, cuando yo nací, nací justamente en una finca, en un ranchito, en el norte de México, en una comunidad que se llama Guadalupe Victoria, que pertenece a un municipio que se llama Mexicali. Allá, mis padres se fueron a vivir a la casa o al rancho de mis abuelitos. Ahí, yo recuerdo que era inmensamente feliz. Cuando yo no es niño, la verdad no se da cuenta de muchas cosas. Para mí, todo era abundancia. Hoy, que soy grande, lo veo, todo era abundancia. Imagínate, viví en un rancho en el cual, si tenía ganas de una naranja, iba y la cortaba a la bajada del árbol. Si quería un limoncito, igual. Si quería otra fruta de las que había ahí, simplemente iba a la huertita y las tomaba. Si tenía hambre, agarraba unos huevitos del gallinero y se los llevaba a mi mamá o a mi abuelita y me cocinaban. Y yo era inmensamente feliz, como lo soy ahora igualmente. Pero fíjate que te quiero llevar a un lugar, imagínate, que este niño pasaba muchísimo tiempo del día en serio. Bueno, no sé si muchísimo tiempo, pero yo recuerdo que me encantaba estar justamente dentro del gallinero. Ahí, sin darme cuenta, y hoy lo puedo ver de adulto y por la especialidad que tengo, hoy yo estaba viendo la conducta biológica de esos animalitos. Yo le ponía a ver, imagínense ustedes, cómo es que esos animalitos se alimentaban, se reproducían y atacaban o huían. Esa es la conducta biológica. Se dice a una persona, cuando es cobarde, que eres una gallina. Pero vaya el coraje que tiene una mamá gallina. Cuando le dicen, anda culeca, ¿cómo protege a sus pollitos? Entonces la gallina es cobarde. ¿Cómo es el gallo? Mira, los utilizan para pelearse entre sí. Son gallos de pelea. Hasta dicen, cuando una persona anda enojada, le dicen, pues, ¿qué comiste, gallo o qué? Hoy en día me doy cuenta de esas cosas, pero también me doy cuenta de algo. Me di cuenta que estos animalitos están muy, muy, muy al final de la cadena. Digo, antes que ellos están, pues, los gusanitos, los bichitos y algunas cosas de las cuales ellos también se alimentan, ¿no? Pero ellos son presa. Yo, la verdad es que no lo entendía porque para mí eran, eran lindos, inclusive los agarraba, etcétera, ¿no? Con el paso del tiempo me fui dando cuenta que efectivamente yo no era ni un pollo, ni un gallo, ni una gallina, aún cuando tuviera el coraje de ellos. Porque estos pobres animalitos, en realidad, tienen una visión muy corta, por bonitos que sean, y sabrosos. Tienen una visión muy corta, ¿se han dado cuenta de eso? Que ellos siempre están comiendo, viendo hacia abajo, con el piquito hacia abajo, y rascan, y comen, y rascan, y comen, y se pelean, y se aparean, y corren. Esa es su vida. ¿Habrá más, algo más y mejor que eso? ¿Cómo somos nosotros en este momento en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos acaso con el pico abajo, rascando y obteniendo las pocas cosas que vemos en nuestra oportunidad limitada? Con el paso del tiempo, yo empecé a crecer, y mira lo que son las cosas. Me salió un pico más grande, me crecieron las alas, me crecieron mis garras, y algo más importante, me creció la visión. Y yo me di cuenta, que yo era un águila, en un corral de gallinas. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Que su gallinero es su mente. Sus pensamientos limitantes. Yo te quiero preguntar, hoy, en este maravilloso día, extraordinario y sensacional día, en el cual yo me desperté agradecido con la vida, y agradeciéndole a Dios, la oportunidad de estar, de ser, y de vivir. Yo te pregunto, ¿qué sería de tu vida? Si no tuvieras esos miedos que te paralizan, ni esos pensamientos que te limitan. Dime, dime, ¿qué sería de tu vida? Y con esto estamos arrancando el día de hoy. Con la firme promesa de decirte, justamente, que tú, escúchame bien, que tú no eres un animal de granja. Y si lo crees, sal de ahí. Y en cuanto empieces a salir, te van a empezar a crecer, ¿qué crees? Las alas, las plumas, el pico y la visión. Yo, hoy, tengo como compromiso, hoy, mi compromiso contigo, es hacerte ver que existe algo más allá de los límites que tú te fijas en tu mente. ¿Qué me dicen por acá? A ver, déjenme leerlos. ¿Sí? Sería otro rollo, dicen. Yo, yo me dije, ¿quién dice sería otro rollo? A ver, déjenme ver. Dice, cibermarketing, muy bien. Yo me dije que era un Dios en un cuerpo de humano, dice François, ya que Dios necesita del hombre para existir, según Descartes, buenísima, ¿sí? Fuerte convicción de lo que queremos, eso es. Saluditos a todos lados, muy bien, a Mexicali, muy bien, Lili. Excelente proceso de información. Buenos días, estoy lista para el aprendizaje, buenísimo. Sería, ¿sí? Dice, seré gallina, ese seré gallina. Sí, cada quien puede ser lo que quiera, ¿no? Pero a lo mejor puede ser otra cosa también. Eso es lo importantísimo, ¿no? Nosotros nos ponemos nuestros propios límites, dice Denise. Es verdad. Nosotros somos quienes nos creemos nuestras realidades y quienes nos podemos inventar nuevas realidades. Yo, yo hoy te quiero preguntar, y dímelo, por favor, con toda honestidad, aquí, sigamos compartiendo en el chat, por favor, muy activos. Hoy vamos a estar muy activos en el chat, ¿eh? ¿Para qué estás aquí? Contéstenme en el chat, por favor, ahí en la plataforma donde estás viendo este video. ¿Para qué estás aquí? ¿Qué te dice tu mente? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Aquí podemos participar también en el salón, ¿eh? Seré águila con la mejor visión del mundo. Quiero redescubrirme. Quiero redescubrirme. Muy bien, Nancy. Perfecto. Manuel Ojeda, ¿se puede ver todavía la sesión? Sí, se pueden ver las otras sesiones. Lo que crees es. Eso es lo que eres. Muy bien. Buenísimo. Los límites los ponemos nosotros. Llegamos hasta donde queremos. Para crecer y romper los límites de nuestra mente. Aquí estoy para ser más que solo un ser humano. Buenísimo. Para realizar una misión, trascender. Perfecto. Alma, para renovar nuestra vida. Para abrir nuestra mente de una manera oceánica, abundante. Me encantó eso. Ebner, para aprender más. Aidee, para aprender y mejor cada día. Lorena. Estoy aquí para ser extraordinaria. Arnulfo, para cambiar mi visión. Disculpen si no leo todos. Disculpen si no leo todos. Pero después me doy la tarea de leerlos. Víctor dice, soy un águila, aunque no le vaya a la América. Haces bien en hoy ese equipo. Fuchi, fuchi. Para cambiar lo necesario, dice René. Muy bien. Para formarme, mejorar y darle mejor versión de mí. Ey, maravilloso, ¿no? Qué bonito. Qué bonito, dice. Tengo 57 años, dice José Ricardo. No me preocupa mi edad cronológica. Me motiva mi edad fisiológica. Sí, y sobre todo la mental, ¿verdad, José? Me encanta. ¿Para qué estás aquí? Soy una esponja con ganas de aprender y llevarlo a la práctica. Jenny, te felicito. Buenísimo. Para cumplir un propósito. Para ser mejor cada día y poder compartir a los demás. Perfecto. Por todos lados aquí, por todos lados estamos aquí participando y eso me fascina, me encanta. Para que me empujes a volar y cumplir mis sueños, dice Juan Carlos. Para explotar nuestro potencial, para alimentar nuestra mente, para usar el 100% de nuestro cerebro. Uy, ahí sí te voy a quedar a deber. Porque, bueno, por lo menos en la capacidad de conexión neuronal no creo que lleguemos. No creo que lleguemos. Pero sí, mira, fíjate, bien interesante una pregunta, ¿no? Toño, ¿utilizamos el 100% de nuestro cerebro? Sí. Sí, hasta cierto punto te voy a decir. Porque, por ejemplo, para que tú levantes tu mano derecha, hay diferentes áreas de tu cerebro que se activan, ¿sabes? Para que tú puedas, o sea, para que tú puedas ver algo y después expliques qué es lo que estás viendo, se activan diferentes áreas del cerebro. Y si al mismo tiempo estás en una sala en la cual hace frío, tu cerebro está reaccionando. Pero si además hay un sonido, otra área, otra parte de tu cerebro está reaccionando. Entonces, nuestro cerebro no creas que se enciende una parte y otras no, y se apaga, ¿no? Normalmente, diferentes funciones de diferentes áreas de nuestro cerebro están activadas al mismo tiempo. Inclusive cuando estamos dormidos, ¿no? Eso es algo maravilloso. Pues, qué bueno, mira, me da mucho gusto saber que tú estás aquí por el mismo objetivo que yo te traigo aquí. Y no es otra cosa más que crecer juntos. Y eso es algo maravilloso. El día de hoy, yo te prometo que te voy a poner una semillita en tu mente, si tú me permites, una semillita de transformación y unos ojos de visión de águila. No es para todos. Así que quiero que estés súper atenta, súper atento, porque el día de hoy se viene una información, además la del doctor Néstor Braidot, la que te quiero compartir yo de una manera más cualitativa, porque ese es mi compromiso contigo. Lo dice aquí, en lo que está aquí enfrente, el que poco ambiciona, poco logra. Y entonces, mi pregunta hacia ti es, ya que tú estás aquí para crecer y que crezcamos juntos, lo puedo, todo lo que me dijiste, lo puedo resumir en esto. Tú estás aquí para crecer, para que crezcamos juntos, ¿cierto? Tú creces, yo crezco, crecemos y crece la comunidad y crecemos todos, sí o sí. Bueno, pues, ambiciona, ambiciona, ambiciona. Tú, imagínate, es que yo, en ocasiones, Melba, me pongo a ver ese cuadro, ¿no? En el cual yo estoy. Es más, mañana le voy a traer una foto mía de bebé. ¿Sí? ¿Sí le late? Sí, le voy a poner una foto mía de bebé. Hay una foto que tiene mi mamá en su casa. Doña Marta, se llama mi madre. Yes, la amo. Y a mi papá también, por cierto. Entonces, tiene un cuadrito mi mamá en el cual me tiene, así, ¿no? Pero si ves el cuadrito, ves una mujer muy humilde. Yo me puse a analizarlo y vi, yo vi los guarachitos de mi mamá, humildes. Su faldita aquí abajito de la rodilla, su ropita. Y cargando en brazos a un niño muy humilde también. Y yo me he puesto a pensármelo, si yo me encontrara a esa mujer en la calle hoy en día y viera a su bebé, ¿apostaría por el bebé? Exacto. La respuesta más honesta es, no creo. Y yo soy ese bebé. ¿Y cómo es que puedo llegar a ser un líder internacional, una voz reconocida a nivel internacional mundial en mis disciplinas, en neuromarketing, en neuroventas, en desarrollo humano? ¿Cómo? Pues se requiere credibilidad. Pero les voy a contar algo, amigos. Y no me da vergüenza. Porque a lo mejor tú estás en esta situación hoy en día y no te has dado cuenta. Yo no creí en mí. Yo no creí en mí. Y había gente que, fíjate, hace unos, será cinco años más o menos, después de dar una conferencia, porque ya era conferencista. Una persona me dice, extraordinaria tu conferencia. Ojalá que algún día te la creas. Dije, hija de tu chingada madre. ¿Grosera? No, mi ego, ya sabes cómo lo patearon, mi ego. Gracias, Mónica. Se llama Mónica. Gracias, Mónica. Porque eso que me dijo, me hizo voltear a verme. Y me dijo, ojalá que algún día te lo creas. No, yo fui hasta el psicólogo después de eso. No, en serio, es literal. Yo fui hasta el psicólogo y le dije, oye, ¿cómo es que dicen que no me la creo si yo soy el papas fritas? Yo tengo 20 años de mercadólogo y conferencista. Oye, no era conferencista tan internacional, ¿sí? Pero yo era conferencista, ¿no? El ego y el toño, sí, pateado. Y yo no creí en mí, la verdad es eso. Hay algo que se llama síndrome del impostor. ¿Lo han escuchado? El síndrome del impostor es aquel que, por ejemplo, se da mucho en artistas, de talla mundial, en cantantes. Dicen que Marilyn Monroe también tenía el síndrome del impostor y otros más, ¿sí? Es cuando tú haces algo y la gente te reconoce, ¡Wow, qué buena eres, Eva! ¡Pum, pam, pam, pam! Y tú dices, no. No, yo no. Ay, no, porque si me la creo van a decir que soy creído, engreído. Porque a mí me enseñaron en mi gallinero que no tenía que ser así. En mi gallinero es este. Me enseñaron que no tenía que crecer. Que tenía que ser humildito. Pues acuérdate la foto, hasta la tenía mi mamá. Y así le dije, mami, ya cámbiala, vamos a poner una. Ya crecí, mamá. A veces me sale el barbito y mi botito, mami, le digo, ¿no? Bueno, sí, fue humildo yo, la verdad. Y no creí en mí. Y yo te pregunto a ti, y dímelo con total honestidad, ¿acaso crees en ti a ciegas? La neta. Yo te estoy, mira, yo te estoy abriendo el pecho y abriendo mi corazón, abriéndote mis sentimientos. Debemos de tener mente abierta y corazón humilde para poder crecer. Te lo repito mucho en mis cursos. Miente abierta y corazón humilde para poder llenarme de información y crecer, expandirme. Yo te dije que el día de hoy, como promesa del día de hoy, te dije que te voy a ayudar a iniciar un proceso de transformación en ti. Si tú quieres, te voy a poner un cohete y tú sabrás si te subes o te quedas abajo. Tú sabes. Es un acto de honestidad. Y al finalizar, fíjate, vamos a hacer un ejercicio al final y te voy a poner un pequeño test. Y vamos a ver, y necesito que seas brutalmente honesta, brutalmente honesto, porque si no, no avanzamos. ¿Qué me dicen? Ajá, ¿qué me dicen? Salud. Bueno, no, mira, ya no contestaron. Ah, caray. Nos hablan de los trabajos con eso. Que te mandó el psicólogo y... Creo que nos proyectan, bueno, yo sí me proyecté. Bacano, dice. Porque yo creo en mí, vamos, dice. Ok, nuestro peor enemigo. Yo me siento así, dice Idalia. Y es que va a haber muchísimas personas que de pronto se pueden identificar. ¿A dónde te quiero llevar con esto? Y quiero ver si me sigues. Si yo lo pude hacer, ¿tú podrás hacerlo? Si yo lo pude hacer, ¿tú podrás hacerlo? O sea, quiero que imagines, visualices esa fotografía en la casa de mi madre, ella toda humilde y con un niño todo humilde que después se transformó en un líder internacional, que es una voz reconocida. Yo soy presidente del Instituto Iberoamericano de Neurociencias Aplicadas. Estoy por fundar una nueva organización. Estoy por crear nuevas empresas. Estoy impulsando cada día más y más a emprendedores como tú. Pero yo no daba un centavo por ese niño. Y vino un proceso de quiebre en mi vida. Y ¿sabes una cosa? Es constante. Yo me he dado cuenta de esto, que es constante mi crecimiento y mi innovación. ¿Por qué? Porque cada día yo estoy buscando algo más que hacer y tener y elevar mi nivel de creencia. ¿Qué significa creer? Creer es tener fe. Y la fe justamente es creer en lo que sea, aun cuando no haya evidencia. Por ejemplo, yo te propongo, si tú quieres, que seas también conferencista. ¿A quién le gustaría dar cursos, talleres, ser conferencista? ¿A quién le gustaría subirse a tarimas físicas o virtuales? ¿A quién le gustaría poderle compartir al mundo eso que tú sabes y conoces? Por ejemplo, una amiga que está aquí, Lili Sández. Ella está aquí, es mi amiga personal. Ella vive en Mexicali. Lili Sández, ¿sabes qué? Hace, ¿cómo se llama? Tejido muy lindo. Y lo hace de cuates, ¿no? Y si Lili Sández se propone ser un influencer de eso, lo puede lograr. A nivel mundial, en todo el mundo hacen tejido. ¿Todo el mundo sabe tejer? No. No. Ay, Toño, pero es un nicho muy pequeño que no sabes. Es que no sabes lo que no sabes hasta que empiezas a explorarlo. Y de pronto puede ser una función terapéutica, puede ser una fuente de ingresos. O sea, puede convertirse en algo para una persona que está esperando tu mensaje. Tú no sabes lo que no sabes. Y hoy yo te quiero abrir tu mente. Estamos justamente a la mitad de tu certificación. Hoy y justamente ahora, estamos a la mitad de tu certificación. Aquí es donde las personas van a dar el paso para subirse a su cohete o se van a quedar abajo en su gallinero. ¿Qué decides? ¿Me sigues? ¿O te quedas? Yo igual te quiero. Pero, fíjate que hace poco, platicaba con mis hijos. Bueno, no hace tan poco, pero platicaba con mis hijos. Tengo tres hijos, a quienes amo profundamente y es lo más valioso que tengo en la vida, además de mi vida. Alan tiene 21 años. José va a cumplir 18 años el 22 de marzo. Y Sofí tiene 16 años. Platicaba con ellos en torno a un tema que eran las calificaciones. Ven a papá, que papá es nerd y que saca dieces. ¿Y qué crees que quieren sacar ellos? Dieces. Pero de pronto yo los senté en un restaurante antes de todo este rollo. Entonces, ya ves que no hace tan poco. Nos sentamos los cuatro, solitos, y les pregunté, ¿qué onda contigo? ¿Por qué te sacas dieces? O sea, ¿eres feliz? ¿No? Yo te veo, mi hija, tenía, en ese entonces, tenía 14 años. 14 añitos. A ver, 14. No, 15 años ya. Tenía 15 años, mi hija. Y yo la miraba súper estresada a la Sofí. Estresadísima porque, no, me saqué un 8. Ah, hija, tranquila, tranquila, tranquila. La vida no es eso, ¿no? Entonces, yo les comenté, mira, a mí no me interesan tus calificaciones. Jamás me van a interesar tus calificaciones. Lo que sí me interesa es que seas feliz. Que vas a ir a la escuela, porque yo sí creo en la escuela. Yo sí creo en la formación. Yo sí creo en la escuela. Hay gente que dice que no, y que dice el sistema educativo, y papá, papá. Sí es cierto, tiene muchas áreas de oportunidad el sistema educativo. Pero, es lo que tenemos. Y mientras tanto, mira, cómo vamos saliendo adelante. Hoy en día nos hemos enfrentado a un sistema educativo a nivel mundial, débil, alejado de la tecnología, y a los pobres maestros que no saben ni prender una computadora, y ahora resulta que son maestros digitales. Entonces, mira dónde vamos. Pues bueno, total de que les digo a mis hijos, a mí no me interesan tus calificaciones, me interesa tu felicidad. Y si es un tema de la escuela, lo que me interesa es que comprendas. ¿Ok? Te voy a decir algo, le dije al mayor, a Alan. Si el día de mañana yo te encuentro en un supermercado empaquetando la comida de las personas que van a comprar, y yo voy a comprar, hijo, te voy a dar una muy buena propina, un abrazo y un beso. Si el día de mañana yo te veo en un despacho, o en tu propia empresa, o en lo que tú quieras, yo igual voy a llegar y te voy a dar un fuerte abrazo y un beso. Te amo igual, pero van a ser tus decisiones las que van a definir tu condición futura. Tú decides, o te preparas o te jodes. Yo igual te voy a amar. Se llama libre albedrío eso, ¿no? O sea, darles a nuestros hijos la oportunidad de que ellos crezcan, ¿cierto? Pero yo ahora a ti te pregunto, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Te subes al cuete conmigo? ¿Se suben al cuete conmigo? No, es que este pinche cuete eres interestelar. Dice, dice, a mí, dice, yo, yo me certifico, súbete al cuete. Pero bien dice Tony, hay muchas áreas de oportunidad, todos tenemos. Muy bien. Dice, como dice Tony, Tony, al infinito y más allá. Qué emoción, ya estoy esperando el cuete. No hay que cerrarnos a los conocimientos. Bueno, pero no se hagan, no me han contestado. ¿Hasta dónde quieres llegar tú? Ok. Tengo 60 años y nunca es tarde para cambiar. Exacto. Fallamos y creemos. Es que 60 años, compadre, te quedan, o sea, te queda por lo menos una tercera o más parte de vida, ¿no? Yo deseo ser conferencista, claro que sí. Buenísimo. Ahí están. Pues sigan compartiendo, sigan comentando, sigan compartiendo inclusive la liga que te dice llegar. Compártela en tus redes ahora mismo, ¿no? Se viene ya una súper conferencia, una gran ponencia. Ahora, quiero compartirte algo. Hay personas que ya se han certificado conmigo y que yo a ellos les pregunté, ¿cómo fue tu proceso de certificación? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué has obtenido? Y mira qué cosas tan lindas me han compartido. Veamos este video. Me siento muy, muy bien formado. Yo me siento de verdad en otro nivel. Y fue un proceso muy lindo esos meses que pasamos y de mucho aprendizaje. Todo el proceso fue realmente un despertar. No tenía idea de todo lo que implicaba a nivel físico, emocional y mental. Un proceso de venta. Ya sé que es un tema que me gusta mucho y sinceramente me gustaría profundizar un poquito más porque es un tema que me gusta y que me apasiona. Y el proceso fue, pues ha sido agradable, pero también de disciplina y de resultados. Yo creo que es muy importante el tema de resultados. Ustedes tienen la capacidad de hacer que uno se divierta mientras aprende y eso es algo importante porque es la única forma de que pasa la memoria a largo plazo, como bien lo sabemos. Y de verdad que cada clase tuvo su particularidad, pero cada clase fue muy linda. Y fue sumamente emocionante. O sea, el final y con cada uno de todos los procesos, el final fue extraordinario. Y creo que compartir ese tipo de experiencias también a uno lo nutren en conocimiento. Me dio frescura, me dio certidumbre y de alguna manera reforzó aquello a lo que yo tenía ganas de trascender. Que esta herramienta debemos de tener muchísima ética para utilizarla de la manera correcta, no para manipular gente. Y también que no importa el producto o el servicio que vendas, siempre es la misma forma de vender. Danfe a estas personas maravillosas de lo mismo que hoy, tú puedes empezar a generar. Son testimonios padrísimos los que nos hacen. Gente que se ha entrenado, formado conmigo, que se ha certificado y que hoy en día está teniendo resultados mucho, muy relevantes. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión. Tomaron la decisión de subirse a ese cohete conmigo. Y muchos de ellos comparten la misma visión y también tienen, digamos, una historia similar a la mía. Pero, por ejemplo, tal vez tú naciste con una comunidad o en un contexto mucho más favorecido que el mío. Si yo pude, tú puedes. Créelo. Pero, sobre todo, cree en ti. Y si no hay credibilidad en ti, no te preocupes. La vamos a ir generando. Yo sé cómo. Yo sé cómo. Y te voy a tomar de la mano, si tú me permites, y te voy a ir acompañando en todo un proceso que no es tan corto. ¿Ok? Te puedo acompañar en un proceso para que tú llegues a ese lugar al cual tú me dijiste que quieres llegar justamente. ¿Sí? Bueno, hoy tú vas a aprender con el Dr. Néstor Beidot los cambios que la crisis ha provocado en el marketing. Mira, el Dr. Néstor Beidot ahorita nos va a dar, ahorita nos va a dar su opinión o su percepción acerca de la incertidumbre. Y también, ¿qué es el producto para el nuevo cliente? Mira, muy interesante. Yo creo que va a estar esta, ¿eh? Y también el rol del nuevo líder de ventas. Vaya, no solamente tenemos que ser vendedores o emprendedores, tenemos que creernos el rol de un nuevo líder de ventas. Hoy, nosotros vamos a comprender qué compra el cliente. Muy bien. Y pues bueno, para continuar, quiero presentarles, por si acaso no la vieron, el resumen de la clase del día de hoy. Antes de eso, antes de eso. Me han seguido preguntando muchísimo acerca del examen, como que se pusieron nerviositos. Miren, si tú estás al pendiente de estas clases, que hoy es la cuarta, y además sigues los resúmenes, no vas a tener ningún problema. Les voy a revelar un dato para que se relajen, porque hay varios nerviositos. Es normal, porque cuando te sientes evaluado, brinca tu reptil, ¿sí? Y el reptil es ataque o huida. Entonces, muchos se pueden ir y otros van a decir, ah, sí, ya saco mi valor. Espérate, tranquilo. Te doy un dato. El 95% de las personas que aplican el examen, lo pasan, lo aprueban. En la primera, segunda o tercera oportunidad. Fíjate, tienes tres oportunidades para pasarlo. El 95% lo... Y cuando no, una llamadita o un mensajito. Nos dimos cuenta que has aplicado y ¿qué pasó? Pues, ¿sabes qué? Que lo quieren hacer al Team Marine. No, es que tengo que ver las clases, es que... Ah, bueno, no. No, no. Así no se va a poder. ¿Y cómo son las preguntas de ese dichoso examen para tu certificación? Así, mira, te voy a decir A, B y C. Y te voy a preguntar, ¿qué sigue después de la B? La C. Pero si tú no hubieras visto estos videos y yo te preguntara, ¿qué sigue después de la B? Tú dirías, pues, ¿qué me está hablando, verdad? A lo mejor sigue X, Y o Z. Tú no sabes qué dije o qué puse ahí después de la B. Y así de sencillo es el examen. Créemelo. Pero sí o sí tienes que aplicarlo. Sí o sí tienes que ver la clase y o los videos de resumen. O sea, ¿más fácil? Bueno, ahí está. Veamos a nuestro querido Juan Pablo, que ayer la rompió, la rompió en la clase y la rompió en el live. Tuvimos, ya llevamos alrededor de 5 mil, este... No, que 5 mil, 15 mil views en el video y crece y va a crecer y va a crecer y va a crecer y va a crecer. Ahí va. Todo el mundo miente. Todo el mundo miente es una... Suena un poco duro, claro, pero no es una mentira consciente, es una mentira, es más o menos una condición del Estado de hacernos sentir que estamos en control. 86% de la gente dijo que la música definitivamente no había influenciado la decisión de compra. ¿Por qué? Porque nosotros queremos sentirnos en una sensación de control. Yo digo el vino porque me gusta el vino, no porque una musiquita me hace elegir vino A o B. Este es un ejemplo de un laboratorio. Tenemos, y les voy a ir viendo, vamos a ir viendo las herramientas en orden de importancia. Pero primero, básicas. No tengo mucho presupuesto, tengo mucho apuro. Y eso es lo que hace que el electroencefalograma no sea tan viable. Además que no está muy claro qué tiene que pasar a nivel de irrigación sanguínea en el cerebro, que es lo que mide el electroencefalograma, para entender cómo funcionaría un producto, una campaña, etc. Primero el eye tracker y vemos lo que está viendo una persona. Tenemos, esto es un mesh, una máscara que mide todas las microexpresiones faciales y nos muestra las emociones. Porque ese pequeño pedazo amarillo, que es la zona foveal, es la única parte que utiliza el cerebro para absorber información. Primero es la fijación. Es un momento en que el ojo se fija, el cerebro se abre, saca ese pedazo de información y el cerebro se cierra. Ahí me ven, ven. Hace también ese recorrido del rostro, los ojos, etc. Es más o menos cómo se maneja el reconocimiento facial y sé exactamente qué es lo que soy yo en un supermercado, cómo decido comprar producto A o B. Esta publicidad que está acá arriba influye en mi decisión de compra y así empiezo a tener mucha información. Esto es algo que diseñamos acá, Chile, como les digo, y decidimos, ¿y qué tal si logramos llevar la tienda a la casa de los usuarios? Ya tenemos las herramientas, reconocimiento facial, eye tracking y la tienda, hicimos esto, la tienda y ven, ahí veo exactamente todo lo que ve, además, tengo expresión facial. Esta es la valencia, positivo o negativo. Mira, aquí cuando vio algo, tuvo un pic positivo y voy viendo exactamente, mira, ahí encontró el segundo tag. Vamos a ver si se mueve. Mira, sí, ya se empezó a mover por la tienda y le gustó. Mira, valencia positiva y todo esto, vía remota. Pero muy bien. Preguntas que me están haciendo por acá, me están preguntando que si en dónde encuentran los resúmenes de la clase. Mira, el resumen está, si tú estás en el grupo de Telegram, ahí estamos subiendo el resumen. Si estás en algún grupo de WhatsApp, ahí estamos subiendo los resúmenes. Si, ah, bueno, y como tercera opción, está, por supuesto, mi fanpage, Antonio Arreguín Oficial. Ahí estoy subiendo también día a día los resúmenes. Entonces, tres diferentes medios, ¿sí? Tres diferentes medios. Telegram, WhatsApp y fanpage. Bien, pues, bueno, si por alguna razón no has accedido a ellos, pues, mándanos un mensajito, ¿no? Y con gusto te los hacemos llegar. Si estás en un grupo de WhatsApp, ahí mismo están, nada más, búscalo, búscalo ahí tantito, ¿vale? Bueno, y nomás les voy a decir una cosa. Ay, es que soy bien pinche barco. Ya sabes que es barco, ¿no? O sea, el maestro así como que ayuda mucho, ¿no? Bueno, es que sí soy, sí soy. Al final, al final, esto yo creo que va a ser el domingo, porque el examen va hasta el, hasta lo que veamos el día domingo, el día lunes no lo voy a incluir en el examen, por un tema de, 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 que sea más eficaz, ¿no? Tu proceso, más rápido tu proceso. Bueno, voy a subirte una, un compendio de todos los resúmenes. Fíjate qué lindo, ¿no? Voy a subir un compendio de todos los resúmenes en un solo videíto, y lo voy a poner en uno solo todo, ¿eh? Y es que es esto, mira, estoy aplicando lo que te estoy enseñando yo y los otros maestros. Al cerebro le gusta placer, confort, ¿sí? O sea, y entonces eso te quiero dar, o sea, ¿te gusta el reggaetón? Pues dale, ahí está, ¿no? Si te gusta, te lo doy. Si así lo necesitas, así te lo doy, porque justamente a eso, es algo que le llamo yo hiperatención, ¿sí? Entonces, yo creo que el ser un maestro o un mentor teórico no te ayuda tanto, pero ser un mentor práctico que inclusive haga en su práctica lo que te está diciendo, creo que eso ilustra mucho más. Exacto, porque tendemos a imitarlo, por supuesto, como decía Zoe Vinasco, ¿verdad? La imitación es bien poderosa, ¿no? ¿Se dice bien poderosa o muy poderosa? Muy poderosa. Excelente para ver los resúmenes, ya ves, súper genial, me gusta, gracias, genial, excelente idea del compendio, gracias. Yo entendí de los resúmenes, lo checaré hoy mismo, ok. Ah, sí, excelente ver los resúmenes, muy bien, pues ahí está. Chicos, sigan comentando acá en el chat, excelente, muy bien, predicando y aplicando, ándale. En mi rancho dicen de otra manera, pero está bien. Me gustan los expositores que soportan con ejemplo de su experiencia, es el mejor aprendizaje, a eso nos dedicamos. Excelente los resúmenes, muy bien. Bien, los resúmenes nos ayudan a reforzar lo aprendido, por supuesto. Bueno, chicos, quiero presentarles a un gran maestro, a un gran mentor, la verdad, el doctor Néstor Braidot, o sea, lo que pueda decir de él, me voy a quedar cortísimo. Es un hombre que es de los pioneros, si no es que el pionero a nivel habla hispana, del estudio de las neurociencias. El doctor Néstor Braidot es escritor de más de 40 libros relacionados a las neurociencias, neuroventas, neuromarketing, investigador constante de la conducta y del comportamiento humano, siempre innovador, siempre a la vanguardia. Además, es un tipo genial, maravilloso, extraordinario. Te pido un favor, presta mucha atención, toma muchas notas y haz muchos comentarios en el chat, porque mientras él está haciendo su ponencia, yo estoy en el chat también. No estoy tan seguro que el doctor Néstor Braidot, por su agenda, nos vaya a acompañar en la noche en el live. No estoy tan seguro, estamos por definirlo aún. ¿Ok? Por lo tanto, te pido que prestes doble atención. ¿Muy bien? Bueno, pues bienvenidos a esta presentación, bienvenido doctor. Hola, hola Antonio, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos quienes hoy estamos conectados aquí? para empezar a conversar sobre el desafío, el desafío que estamos viviendo de entrar en la nueva era, una nueva era con un nuevo marketing. A ver, ¿cómo es esto? ¿Es una era diferente? ¿Qué es lo que ha cambiado? Miren, veníamos de una evolución donde el marketing se transformó en neuromarketing. ¿Por qué? Porque empezamos a estudiar el cerebro de nuestros cooperadores, empezamos a estudiar el cerebro de nuestros potenciales clientes y empezamos a estudiar el cerebro nuestro también, en tanto especialistas de marketing. Y aquí aparece entonces una doble circunstancia que tenemos que analizar. No es suficiente con estudiar el cerebro de un comprador, es necesario estudiar nuestro cerebro, porque hay una interacción, hay una interinfluencia. En eso estábamos, en desarrollo de esas nuevas concepciones vinculadas con la aparición de las neurociencias aplicadas al marketing y el surgimiento del neuromarketing, cuando con el tiempo y la creación de nuevos conceptos empieza a aparecer hace un año estas circunstancias que estamos viviendo, que todavía estamos viviendo. ¿Qué es lo que ha producido la crisis desde hace un año a esta parte? Ha producido un aceleramiento de las realidades, de esos cambios, de esas circunstancias que veníamos viviendo. Una de las circunstancias importantísimas que en marketing hay que tener en cuenta es el hecho de que hasta hace un año teníamos fórmulas, teníamos recetas, teníamos libros, teníamos nuevos materiales de neuromarketing y estudiábamos neuromarketing, estudiábamos fórmulas, estudiábamos recetas y las aplicábamos con éxito. Y teníamos éxito aplicando las nuevas fórmulas, las nuevas realidades que nos imponía ese conocimiento del cerebro del comprador y nuestro propio cerebro. Empezamos a entrenar nuestro cerebro en los gimnasios cerebrales de preparación de los directivos y profesionales del marketing para transformarlos en ejecutivos y profesionales del neuromarketing con capacidad de más y más inteligencia. ¿Pero qué es lo que ocurre? El aceleramiento que se produce con la crisis nos deja ahora ante un desafío mayor aún. Y creo que es apasionante estudiar de qué se trata este desafío. ¿A qué refiere esto que estamos viviendo después de la aceleración que se ha producido? Pues empezó a ser imprescindible olvidarnos de las fórmulas y recetas. Porque esas fórmulas y esas recetas aprendidas, memorizadas, con el cambio cualitativo que se ha producido, ya no dan resultado. Y debimos incorporar otra habilidad. Una habilidad muy difícil, aunque pareciera que no. Muy complicada. Aunque algunos podrían decir qué sencillo el desafío, cómo lo haces. Empezamos a necesitar aprender a desaprender. ¿Por qué? Porque lo que hemos aprendido, lo que hemos ejercitado, se graba profundamente en la memoria y tendemos a repetir siempre la misma fórmula, la que nos dio éxito. Y esa fórmula que nos dio ese éxito, al hacerse obsoleta, nos condiciona. ¿Nos condiciona a qué? Porque nos limita, nos limita a la introducción de las nuevas fórmulas y recetas. Por eso digo que tenemos que empezar a aprender, a desaprender, para liberar el astre, para quitarnos el ancla y hacer andar nuestro barco con más libertad en las aguas nuevas que está transitando el mundo. Ese es el primer elemento importante. Aprender a desaprender aquello que se hizo obsoleto. Y cuando las fórmulas y recetas que aprendimos y aplicamos fueron exitosas, más fuertemente se grabaron y tendemos más y más a repetirlas. Y se nos hace más difícil el desaprendizaje. Aprender a desaprender es condición entonces para volver a aprender. Y hay algo que me parece interesante, importante, que debemos decir a esta altura. Que la nueva realidad que surge de esta crisis que se ha vivido, esta nueva realidad aceleradamente producida, está exigiendo también ya no solo un nuevo aprendizaje, que es el que deviene luego del desaprendizaje de lo anterior. Requiere incorporar la capacidad de aprender, a aprender y a volver a aprender y a volver a aprender y a volver a aprender. Es decir, el nuevo aprendizaje no perdura. Simplemente debemos incorporar la capacidad de aprender y reaprender y volver a aprender permanentemente. ¿Por qué? Porque las condiciones son mucho más cambiantes y velozmente cambiantes. Y esto requiere entonces doble esfuerzo. ¿En qué aspectos? El gimnasio cerebral para entrenar el cerebro del profesional de marketing, del ejecutivo de marketing, del directivo de marketing para que desarrolle y aprenda a crear nuevas, nuevas y más nuevas fórmulas, recetas, conceptos que son el desafío de hoy día. Y esto requiere entrenar nuestro cerebro para dejar aquel lastre de que lo que uno que funciona es lo racional y lógico. Porque aquí hay otra circunstancia. Porque en esta nueva realidad muchos ejecutivos de marketing con los cuales he conversado en estos últimos tiempos me dicen en este contexto de incertidumbre es imposible que podamos. ¿Es que estamos en incertidumbre? ¿Crees tú que estás en un contexto de incertidumbre? La verdad es que la incertidumbre y perdón por ser tan crudo en esto evidencia tu no evolución y lo digo prudentemente. La incertidumbre deviene del hecho de que venimos acostumbrados a utilizar exageradamente fórmulas exclusivamente racionales, lógicas, secuenciales y analíticas para la explicación de estas fórmulas racionales, lógicas, secuenciales, analíticas se requieren datos. Datos, datos. El cambio cualitativo de la realidad, el cambio acelerado que hemos vivido ha hecho que los datos se hicieron obsoletos porque son datos referidos a la realidad anterior y no a la presente. Estás en incertidumbre porque no tienes datos y vas a esperar que aparezcan los nuevos datos para quedarte estabilizado, cristalizado, fosilizado los nuevos datos o quizá tenemos que entender que la nueva realidad que surge en estos días es una realidad que te exige cambiar la metodología decisional del directivo de marketing. ¿A qué me refiero? me refiero que además vas a tener que incorporar el desarrollo de tu capacidad de inteligencia y sobre todo el estadio superior de inteligencia, es decir, la inteligencia intuitiva, sí, la capacidad de anticipar, de intuir que ya no es azarosa, no es fortuita, no es hereditaria, no solamente, es entrenable. el gimnasio cerebral también te entrena para que puedas desarrollar inteligencia e intuición porque el contexto cambiante y cambiante aceleradamente que se evidencia en la realidad de hoy día requiere que nos anticipemos a la deducción analítica, secuencial, racional y lógica, nos anticipemos y tomemos decisión con una cualidad diferencial del ser humano la capacidad de creación, de intuición y este es un elemento importante, tienes que tener la capacidad de anticiparte incluso más, eso te va a ser requerido porque porque cómo se manejan los mercados hoy día con la explosión del desarrollo de la presencia de la mayor parte sino todos los potenciales clientes en estas redes a través de las cuales estamos ahora conectados, ¿esto qué significa? Esto significa que tu canal de comercialización ya no es lo que pensábamos, recuerda, la logística desde la fábrica al punto de ventas pasando por los canales mayoristas, minoristas, eso es una entelequia, yo voy aquí con este ordenador busco en todo el mundo lo que necesito y aunque lo deba encontrar aquí a la vuelta de mi casa, ese negocio que está a la vuelta de mi casa requiere saber lo que yo puedo encontrar en el mundo porque lo voy a comparar con lo que hay en el mundo. Esto implica entonces un cambio fundamental de la mayoría de las variables que tienen que ver con lo que antaño decíamos integraba la estrategia de marketing que ahora le llamamos de neuromarketing ¿por qué? porque en realidad tu producto en neuromarketing y particularmente en esta era ya no es ya no es insisto no es lo que sale de la fábrica tu producto es un constructo mental en el cerebro de tu cliente porque es allí donde se elabora la decisión de comprarte o no comprarte en base ya no a lo que tú le muestras está en tu escaparate en internet o donde fuere en base a lo que ese producto en el escaparate en internet o tu vendedor le activan memorias en él acumuladas anteriores esas memorias anteriores que yo tengo se activan al ver tu marca y tu producto y voy a comprar por tu marca y tu producto memorizado en mí por hechos que hemos vivido con dictados apreciaciones positivas o negativas en definitiva el producto nueva definición es un constructo mental elaborado en el cerebro del cliente a partir de lo que tú lo estimulas sí pero también a partir de las memorias que se le activan en el cerebro de ese cliente por eso es que como correlato a esto al nuevo marketing te aparece la neuroventa porque tu vendedor lo que tiene que hacer es terminar el producto en el cerebro del cliente de lo contrario no logrará que ese cliente compre porque ese cliente tiene memorias son las que le deciden así o no comprarte y y también tenemos que pensar en algo en algo más ¿cómo es tu estrategia de comunicación en esta nueva era? ¿es tu agencia de publicidad la que define el mensaje tú envías el mensaje a través de los medios y llegan los compradores y eso es lo que los incentivan a comprar? y yo diría que hay que hacer algún ajuste importante por cierto en este punto también ¿por qué? porque también el mensaje cualquiera es el medio que lo transmitas la publicidad en televisión es vía pública el propio envase ¿qué es lo que produce en el cliente? en realidad no se produce una recepción lineal directa y acotada de ese mensaje lo que se produce es una activación en ese cerebro también de una memoria acumulada con la cual la comunicación no es lo que tú le emites al cliente sino lo que construye el cliente a partir de lo que recibe de ti y esa construcción no es solamente derivada de lo que tú le emites sino es derivada de lo que además se le activa a él de las memorias que tiene asociadas a partir de tu emisión y la decisión de aceptar o del efecto que produce esa publicidad tiene que ver con lo que se le produjo interiormente y esto es algo que me parece importante que lo consideremos que lo tengamos en cuenta luego hay un tema que a mí me apasiona ponerlo sobre la mesa cuando hablamos de este tema que ha pasado en este mundo en cuanto a las causas por las cuales alguien se decide hacer se decide a comprar o se decide a liderar que es lo que ha pasado porque veníamos de unas definiciones tal vez demasiado estrictas demasiado lógicas donde los liderazgos por ejemplo en un contexto de un área comercial en una organización eran alguien que da una orden y un conjunto de personas el equipo que aceptaban o de alguna manera seguía las indicaciones de esa orden es para eso que estaba la autoridad ¿verdad? ahora ¿cómo resuelves la problemática de tu equipo en esta era nueva que surge de la crisis? porque ahora esos millennials que vas a tener en tu equipo y sobre todo los centenials edades mucho más jóvenes ya que vas a tener en tu equipo ¿crees tú que esas personas van a aceptar lo que hace décadas nosotros aceptábamos? íbamos a nuestra nuestra empresa y había un jefe y el jefe daba instrucciones y aceptábamos lo que el jefe sí señor jefe sí señor jefe entrábamos a las 8 salíamos a las 18 me parece que las cosas han cambiado ya no rige el eslogan de un líder de un líder comercial de un directivo de marketing ese eslogan hacer que las cosas se hagan esa premisa feneció definitivamente ahora lo que tienes que lograr es hacer que se quieran hacer las cosas que se quieran hacer las cosas significa factor emocional y ese factor emocional tienes que saber ejercerlo el líder ya no es solamente el que tiene autoridad y una orden es el que puede provocar en su equipo una fuerza propia inérsica emocionalmente orientada hacia la consecución de los objetivos estamos en condiciones en tanto entonces estamos preparados en este punto específico para la era que que ya estamos transitando pensémoslo porque para ser exitosos hoy día y particularmente en esta sensible área de la actividad profesional de la actividad empresarial de la que depende prácticamente en su totalidad sino en su mayor parte el éxito de una organización o de una profesión es que tengamos la capacidad ya no solamente de hacer sino hacer que se hagan con emoción con orientación emocional ahora pensémonos más allá de la relación del director comercial respecto de su equipo tu cliente tú que crees tu cliente se va a basar exclusiva y exclusivamente por las razones lógicas racionales o también habrá que considerar factores emocionales y hasta tener que estudiar cuál es el factor emocional predominante en cada una de las áreas geográficas del mundo en que vas a ir a trabajar con tu producto con tu servicio que es lo que motiva a las personas hay un estudio de Dylan Haines un biólogo de Berlín que dice que en toda decisión siempre hay una emoción a partir de detectar que una estimulación provoca una activación cerebral previa al razonamiento consciente entonces lo que hay que lograr es que tu cliente tenga en sí mismo una memoria positiva que lo active emocionalmente hacia tu marca o tu producto es decir que lo que importa para que logres una decisión favorable es que obtengas en tus clientes recuerdos memorias positivas emocionalmente grabadas porque es definitiva y eso es lo que va a comprar tu cliente tu marca tu producto tu negocio tu vendedor tiene que recordarme algún factor positivo porque el contacto anterior porque el producto anterior porque la campaña anterior y esto me lleva entonces a decir estamos en una era en la que la mayor parte de los factores han variado y sustancialmente ya el producto no es lo que se elabora en la fábrica no solamente en todo caso es lo que se termina en el cerebro en la mente del cliente el canal de comercialización ha variado sustancialmente la incorporación de tecnologías ha permitido una hiperpotenciación de las capacidades de los compradores consumidores de captar información que hasta ayer estaba limitada geográficamente y ya no está más limitada las comunicaciones son comunicaciones que deben provocar adecuadas activaciones de memorias en los cerebros del cliente la comunicación se crea desde el receptor y no hacia el receptor tienes que pensar en la comunicación que le activa a este conjunto a este segmento de clientes que es lo que se activa en ellos a partir de lo que comunicas y eso no es lo mismo en un país que en el otro y no nos olvidemos porque las fronteras políticas se han caído a partir de la perforación que las redes comunicacionales han provocado y un factor sustancial al que quiero especialmente mencionar es que se requiere un entrenamiento cerebral en funciones neurocognitivas y para el autoliderazgo emocional absolutamente regular y metódico porque hay un problema estos contextos de cambio así como el entorno crítico que se vive te van a provocar estimulaciones de estrés fundamentalmente y en condiciones de estrés un cerebro humano no decide correctamente el estrés jibariza funcionalmente el cerebro es decir reduce la cantidad de factores insumos en la decisión se decide rápidamente acotadamente y son decisiones pobres limitadas con lo cual tendrás que aprender ya no solamente a superar el estrés en los momentos que estás diciendo sino a incorporar esa capacidad que es factible hoy día para desarrollar una menor dependencia de la estimulación condicionante entre ellas del estrés ejercicio que me parece importante que hay que hacer hoy por hoy en cualquier ejecutivo comercial en cualquier directivo comercial y en cualquier vendedor incluso es necesario que ejercite y esas ejercitaciones requieren la práctica diaria por eso quiero redondear en este esta última partecita del tiempo acotado que tengo algunos ejercicios hoy por hoy la meditación si la meditación 10 minutos diarios dos veces por día eso te produce relajación eso te produce recupero de energía en el cerebro eso te produce más y más superación del condicionamiento de estrés hasta hacerte no estresable esa es la práctica que hemos logrado y las verificaciones que hemos hecho en nuestro gimnasio cerebral un gimnasio cerebral en que entrenamos directivos y profesionales de cada una de las especialidades primer punto entonces meditación y tu meditación de la mañana recuerda la de la mañana antes de salir a tomar decisiones a contactar clientes tiene que ser una meditación en la agenda para programar tu agenda del día es decir visualizar anticipadamente en forma positiva el resultado de los contactos que harás ¿qué significa esto? que en tu cerebro se conformen conexiones neuronales desde la visualización que facilitarán en el momento que esa acción la debas cumplir efectivamente en tu día ya tengas en el cerebro las conexiones neuronales que van a guiar esa acción que tendrás que hacer ¿y cómo comienzas tu día? segundo ejercicio ¿cómo sales a la calle? mira hay un ejercicio tan simple que es el más simple de todos que he incorporado en el gimnasio cerebral y es el que damos en todos nuestros programas que tiene que ver con provocar una actitud predispositiva sencillo es el ejercicio del cual más notas de agradecimiento he recibido un minuto de risa antes de salir si es posible a levantarte un minuto de risa un minuto solamente te pido ¿sabes qué produce un minuto de risa? endorfinización del cerebro esto significa darle predisposición positiva pero tu cerebro endorfinado sonriente de esta manera ¿qué provoca en el entorno? lo que te está provocando a ti una sonrisa también una predisposición recíproca ¿qué quieres lograr con tu familia cuando desayunes en conjunto? ¿qué quieres lograr con tu cliente cuando te contactes? esto ese contacto ese feedback positivo de predisposición pero además ese minuto de risa te produce mayor atención detectarás más detalles mejor memoria y más motivación eso te produce entonces un conjunto de factores positivos en la interacción ¿qué te parece entonces ¿qué hay que hacer? ¿quieres algo más? en esta nueva era del entrenamiento cerebral para la nueva realidad que estamos viendo en el nuevo marketing es que hay que cuidar tus estructuras neuronales ¿cuántos años tienes? ¿sabes que todos los años cada año pierdes materia blanca es decir conexiones neuronales? con lo cual tu cerebro reduce la cantidad de conexiones la meditación diaria reduce la pérdida de materia blanca pero además te voy a dar un último ejercicio para que tu vida empiece a tener otro horizonte más amplio y más largo 45 minutos diarios de ejercicio aeróbico sí, sí, sí caminata correr en la calle en tu casa en un caminador subiendo y bajando escaleras lo que puedas ¿sabes qué produce? la activación del hipocampo el hipocampo es un órgano en el cerebro límbico que tiene que ver con aprendizaje y memoria ¡qué bueno! estás estimulando tu capacidad de aprendizaje y tu capacidad de memoria que bien te viene ¿verdad? sin embargo hay un regalito adicional la estimulación del hipocampo produce lo que se denomina neurogénesis es decir nacimientos neuronales nuevos que se integran a tu sistema nervioso a tu sistema neuronal ¿rejuvenecimiento del cerebro? pues llámale como quieres esto hoy está logrando que la edad cronológica que avance no arrastre es decir que la edad de evolución de tu cerebro se despegue del avance de la edad cronológica es decir empieza a tener una renovación neuronal compensando la pérdida que la cronología te produce es la razón porque hoy estamos viendo personas de más y más años con el cerebro todavía ágil un cerebro más provisto de estructuras neuronales tiene que ver con un cerebro mucho más ágil y más inteligente y no nos olvidemos no nos olvidemos ultimísima recomendación activa emocionalmente de forma positiva tu día porque el cerebro feliz la risa te lo produce el cerebro feliz cuando las emociones las lideras positivamente el cerebro feliz es un cerebro más inteligente más inteligente y eso está comprobado científicamente bien seguramente van a tener preguntas todas las que fueran planteenlas ya estamos buscando la oportunidad para que las podamos contestar sin duda porque es apasionante encontrar estos nuevos caminos y encontrar el éxito en nuestra nueva realidad que exige que nos recreemos para esta nueva realidad les agradezco mucho toda la atención que habéis tenido gracias también Antonio por esta oportunidad de conectarme con toda su comunidad y estoy aquí a disposición para lo que ustedes quieren gracias 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 es que mira tengo mi piel chinita otra vez mi piel de gallina ya 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 por ahí no y aquí por aquí Gladys tiene un libro que se llama neuromarketing justamente del doctor de él no seas malita le puedes se lo puedes pedir para mostrarlo aquí el de Néstor Braidot el del doctor no 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 verdad qué maravilla amigos y amigas es que a poco no se quedaron así como que quiero más bueno este pues estamos haciendo lo posible para que Néstor nos acompañe hoy en la noche en el en el live de para atender preguntas y respuestas sí y este pues ojalá que sí pueda estar la verdad es que él tiene una agenda súper súper saturada como la mayoría de nosotros pero bueno vamos a hacer lo posible y vamos a gestionar como él lo dijo justamente ahorita no vamos a ver cómo cómo lo hacemos que sí suceda a lo mejor el horario lo podemos a ver vamos a ver es el arte de la negociación ay gracias mira bueno pues ahí está este es un libro se los quiero se los quiero compartir a ver si podemos enfocarlo un poquitín sí es el libro neuromarketing del doctor Néstor Braidot porque tus clientes se acuestan con otro si dicen que le gustas tú anda pues ay nanita ahorita te lo paso y este y bueno acá y al fondo vienen unas recomendaciones no es de PAIDOS la editorial PAIDOS sí y ahí vienen unas recomendaciones que está el de nuestra querida amiga Gladys Ramos está el de Vende Todo con celular este otro de no sé quién sea y el de Jürgen Klarish el de Vendele a la Mente no sé está demasiado bueno demasiado demasiado bueno este libro súper recomendado está súper recomendadísimo y la pregunta es ¿con qué te quedas de esta clase? todo 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 a ver ¿con qué te quedas de esta clase? ¿qué nos dicen? meditación risa y ejercicio ¿cómo sales a la calle? siempre en modo positivo dice quiero el libro ja 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 dice bueno pues cómprenlo pues cómprenlo no no aquí no en la librería o en digital o sí quiero quiero este aprender más mi cerebro explotó ¿dónde? ¿de qué hora? preguntas y respuestas se está cortando el audio a ver dígame por favor si está se está escuchando bien si no ahorita lo resolvemos en tres patadas yo lo quiero etcétera etcétera bueno una exposición realmente magistral del doctor Néstor Ibraicdott un abono a la mente amigos y esto es la certificación en ventas y neuromarketing nivel principiante se vienen cosas grandes déjenme decirle se vienen cosas grandes es importante que tú vayas entendiendo que el que tú puedas llegar a un nivel más tertiary requiere preparación requiere esfuerzo requiere sacrificio se quieren requiere mucho estudio para ser un master trainer en ventas y neuromarketing en verdad tienes que convertirte en un Leo Messi en un cristiano Ronaldo tienes que convertirte en una figura y para eso yo te invito a que vayas haciéndote a la idea de que tú puedes subirte a un cohete que te puede llevar y trasladar a un lugar en el cual tú mereces estar mira me han preguntado algunas personas justamente Antonio y es que hemos tenido una gran comunicación a través de diferentes vías a través de whatsapp a través del telegram a través de mi fanpage a través de los lives a través de aquí por youtube hemos tenido demasiada comunicación y me gusta lo que estoy haciendo sabes me estoy saliendo un poquito del molde de lo que tendría que hacer pero estamos creando nuestra propia certificación esta es nuestra es tuya y mía he tenido mucha información y la gente me dice Antonio pero como le hago ya porque no tengo resultados y es que no es una pócima mágica pero si ya te estamos dando herramientas para que tú las puedas estar aplicando por eso todos los días me despido preguntándote que que vas a aplicar el día de hoy y no es una pregunta retórica es una pregunta literal que vas a aplicar el día de hoy de lo que te dijo el doctor ayer de lo que te dijo Juan Pablo antier de lo que te dijo Zoe y el lunes lo que te compartí yo que vas a aplicar y entonces yo me cuando me preguntan eso yo la verdad que mi respuesta en mi mente sin ser grosero ni mucho menos es es que en realidad no has entendido que es la aplicación lo que te va a sacar de tu condición que es la aplicación de las cosas lo que te va a sacar de la condición en la que estás que no es el COVID que no es la situación económica que eres tú eso es importante que lo tengas súper claro póntelo en tu mente o sea cero excusas cero excusas cero pretextos hazlo y hazlo ya porque si no eres tú entonces ¿quién? y si no es ahora ¿cuándo? entonces ¿cuándo? eso se trata mañana mañana se viene una clase también que va a estar buenísima miren tal vez no conozcas a esta persona Janiel Maldonado es un amigo mío personal que inclusive yo he tomado clases de ventas con él porque cuando quieres subir al siguiente escalón tienes que dejarte entrenar yo te digo mente abierta y corazón humilde Antonio pero tú eres el Black Bell en neuroventas y eso no me hace mejor que tú o sea yo siempre estoy explorando conociendo y yo le pregunté a Janiel Janiel a ver ¿qué cosas hay nuevas? compárteme compadre pum 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 en unas podemos estar de acuerdo en otras no pero al final de cuentas las ponemos en la práctica y la que funciona esa es nos dejamos de teoría deja la teoría deja la teoría para las universidades nosotros somos pragmáticos la educación que nosotros creamos es para la aplicación no para no para el no para el título sino para tu resultado y tu resultado y tu resultado que se sienta acá acá y acá tres ¿dónde? acá en tu bolsillo en tus finanzas en tu corazón y en tu mente ahí yo te dije que el día de hoy iba a sembrar algo en ti y espero estarlo haciendo esta semillita de abundancia de amor etcétera y yo quiero que justamente ahora pasemos a una sección tan 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 que nos encanta a todos y que es selfie time selfie time and share selfie time y comparte amigos compártanlo en mi instagram o en mi facebook publicalo en tu facebook me ha dado mucho gusto que ustedes lo están publicando y compartiendo en el instagram tú me localizas como antonio arreguino oficial antonio arreguino oficial y ustedes se han dado cuenta quien me taggea quien me taggea o sea ahí yo lo comparto pam 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 y tiene vistas y más vistas así que bueno hágalo selfie time and share porque es importante esta sección en este proceso porque una nos oxigenamos nos soltamos nos relajamos ya estamos en la recta final de la de la sesión del día de hoy y algo favorable para ti dime si no que te dice la gente eva cuando ve tus publicaciones te edifica no si que te dice bien eva felicidades va por más si claro porque tu te estas volviendo una figura una referencia yo quiero que tu te subas conmigo al cuete pero que ya lleves como una especie de traje si y ese traje es el que estamos tejiendo día a día ok o sea estoy hablando de que de tu marca personal ok quiero que vayas construyendo también tu marca personal y te voy a ayudar a hacerlo no en esta etapa de la certificación en otros momentos te voy a enseñar y te voy a guiar para que puedas crear tu marca personal para que puedas generar tus cursos para que puedas tu proyectarte para que tengas un cohete con la suficiente con el suficiente combustible alcance y resistencia para que puedas hacer lo que tu quieras quiero que tengas muy en claro esto lo que sigue para nosotros es explorar nuevos conocimientos y sobre todo que tu te decidas a dar el siguiente paso hoy la gran oportunidad que te quiero presentar es la siguiente darte cuenta date cuenta date cuenta que tu no eres una gallina que tu no eres un pollito que vive en un gallinero date la oportunidad de transformarte ya te diste cuenta que tus limitaciones ni son físicas ni son económicas sino son mentales y me refiero a tus pensamientos eh para no o sea no alguien no se va a sentir ofendido tu limitación puede ser de pensamientos limitantes no es tu historia como la mía no es tu historia no es de o sea igual y tu naciste también en un ranchito o en una comunidad rural o en una en una ciudad y tus condiciones no eran las más favorables o si eso no importa es verdad podemos traer impromptas como lo vimos con Zoe es verdad podemos traer impromptas ¿cuáles impromptas? pues el del a lo mejor el papá alcohólico el papá golpeador el papá que que abandonó la mamá este los hermanos a lo mejor podemos traer esas impromptas el abuelo el bisabuelo si pero sabes una cosa ya ya estuvo es tu responsabilidad es tu momento amate por Dios amate y sabes que significa amarse amarse a uno mismo si respetarte prepararte educarte salir adelante respetar a los demás respetar la vida respetar tu cuerpo respetar lo que alimentas con lo que te alimentas y respetar tu forma de pensar amate en serio ya te diste cuenta ya te diste cuenta que para subirte al cohete al cual yo te estoy invitando necesitas tener convicción y acción entonces en los días siguientes te voy a dar te voy a estar dando un poquito más de información para que te vengas conmigo este cohete ¿listo? oye ya casi para terminar ya casi para terminar quiero que nos vayamos con un pequeño ejercicio de reflexión ¿ok? presten atención porque trae instrucciones este ejercicio presten atención lo tenemos en pantalla ¿ok? ¿si lo tenemos en pantalla esto? perfecto bueno lo siguiente vas a contestar esas cinco preguntas que te estoy dejando ahí poniéndole el número o tú en tu hojita como quieras ¿no? ponle el número nada más pregunta número uno ¿qué tan satisfecho estás con tus logros en lo material? uno le vas a poner uno de calificación o de numerito si tú te sientes nada en lo absoluto satisfecho le vas a poner dos si estás parcialmente satisfecho y le vas a poner tres si estás totalmente satisfecho ok otra vez uno nada satisfecho dos parcialmente satisfecho tres totalmente satisfecho así vas a calificar las cinco preguntas primera pregunta ¿qué tan satisfecho estás con tus logros en lo material? ¿ya? vas a poner un número uno dos o tres ¿listo? segunda pregunta ¿qué tan satisfecho estás con tu trabajo actual? tengo varios trabajos Antonio ¿cuáles? en general evalúalo o el principal ¿qué tan satisfecho estás con tu trabajo? uno nada satisfecho en lo absoluto dos parcialmente tres totalmente satisfecho ¿ya pusiste el numerito? tercera pregunta ¿estás satisfecho con tus ingresos? hoy en día nada en lo absoluto parcialmente satisfecho o totalmente satisfecho ¿listo? vayan haciéndolo porque ahorita vamos a hacer un ejercicio cuatro ¿estás satisfecho con tus logros en lo profesional? hoy día nada en lo absoluto parcialmente satisfecho o totalmente satisfecho ¿listo? quinta pregunta ¿te gusta lo que eres en términos generales? ¿te gusta lo que eres actualmente? uno nada en lo absoluto dos parcialmente satisfecho tres totalmente satisfecho ¿ok? ¿hasta ahí ya todos contestaron? ¿hasta ahí ya todos contestaron? a ver déjenme saber aquí en el chat ok ahí está uno dos tres ok no no hay cuatro ¿cómo que cuatro? no hay cuatro se refieren a la BCD ah ya ok listo gracias si 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 uno buenísimo bueno voy a agarrar el ejemplo de Lili ¿sale? Lili está poniendo las calificaciones uno dos uno dos dos ¿qué es lo que vas a hacer? súmalos suma tus respuestas Lili por ejemplo uno más dos tres más uno cuatro más dos seis más dos ocho ok entonces tú sumas ocho ¿sí? listo tu sumatoria divídela entre las cinco preguntas tu sumatoria las divides entre las cinco preguntas en el caso de Lili que sumó ocho entre las cinco preguntas es uno punto seis ¿en dónde se ubica? en una honestidad de entrada en honestidad ¿eh? ahí está sí porque ¿para qué me vas a poner totalmente? a ver quiero ver quiero ver tus propiedades quiero ver tu cuenta bancaria ¿sí? o sea quiero ver lo feliz que eres en tu trabajo y lo reconocido que eres en lo profesional quiero ver tus logros y tus gallardetes ¿sí? quiero ver tu auto tu casa estoy totalmente ah no pero está bien porque a lo mejor el no tener carro no tener propiedades y a ti te hace sentir súper bien perfecto no eres candidato para que se suba a mi cohete porque yo te dije al principio hay que ser ambiciosos yo o sea yo quiero gente ambiciosa que quiera ¿sabes qué? en este momento no tengo el coche que quisiera no tengo la propiedad que quisiera no tengo la ropa no tengo o sea porque estoy hablando te das cuenta o sea no me estoy yendo al tema al tema holístico me estoy yendo al tema material así directo directo tu trabajo tus ingresos y tus bienes en este momento porque es algo que tú necesitas mucho obviamente vamos a caminar de la mano con la parte humana por supuesto o sea yo soy humanista yo soy un vendedor super humanista pero este ejercicio es para ponerte de frente a tu realidad material ¿sí? vivimos en la 3D esta es la 3D y la 3D es una experiencia material bueno ya me fui para otro rollo ¿no? listo califico promedios promedios a ver acá uno debo trabajar mucho Samuel está perfecto ahora es un tema ¿eh? está perfecto donde tú estás ahorita está perfecto porque todo es perfecto punto la pregunta no es uno estoy mal esa no es la pregunta la pregunta es tengo promedio uno nada satisfecho en absoluto ¿qué tengo que hacer para moverme de ahí? ¿qué tengo que hacer para dejar de estar en esa situación en la que no quiero estar? ¿qué necesito hacer? ponerte un cohete ponerte un cohete en la espalda o subirte al cohete y empezar a crecer ese es el objetivo principal de esta certificación nivel principiante hacerte consciente de lo mucho que tú puedes crecer hacerte consciente de que tú también puedes salir del gallinero del gallinero mental a eso me refiero ¿si? 1.8 promedio 2 2.4 1.4 2 2.2 2 2.4 y de pronto si sacamos un promedio de todos los promedios que tenemos ahorita podríamos sacar un promedio de todos nosotros como comunidad virtual si tú quieres fíjate que interesante ¿no? y esto se vuelve un estudio y después hacemos interpretaciones análisis y demás ¿no? de todo esto que está acá ¿no? fíjate que interesante ¿no? está perfecto Johan en las 5 preguntas tengo nada en lo absoluto está excelente te voy a decir ¿por qué? ¿qué pasa si tú ya tienes tu vaso medio lleno? digamos que tienes 2.4 2.5 2.5 así o sea arriba del 2 ¿qué pasa si tú ya tienes tu vaso medio lleno? te tengo una noticia ya no tienes mucho para donde crecer me alegro por las personas que dicen tengo 1 1.2 1.5 ni siquiera llego al 2 me encanta te felicito inclusive porque tú tienes mucho más para crecer ¿me sigues? ¿sí? y ahí es donde viene si quieres vuelve a replantearte las preguntas si tú dices a ver viéndolo desde la perspectiva de Antonio me vuelvo a replantear las preguntas ¿por qué? porque puedo crecer más en lo material en el trabajo en los ingresos en lo profesional y en mí como persona ¿no? ¿te gusta? ¿te digo algo? ¿te digo mi promedio? ¿quieres saber mi promedio? 1.4 1.4 digo 1.4 tengo un chingo para crecer tengo espacio ¿no? o sea mi computadora tiene espacio para crecer ¿no? por eso te digo y no nos juzguen es como no juzgarte pues o sea no te juzgues ni es bueno ni es malo es perfecto punto listo chicos estamos a punto de terminar y mi pregunta es ¿has invitado a otras personas a esa certificación o no egoísta 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 ¿has invitado a otras personas? te está gustando los comentarios que me hacen aquí en el whatsapp en el telegram en los facebook live los comentarios que me hacen son maravillosos que les está encantando pero mi petición a ti es la siguiente si te gusta tanto compártelo así si no te cuesta nada ni a la otra persona bueno perfecto ya para terminar amigos míos muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy espero que esta clase como las anteriores les haya volado el cerebro haya estallado sus conexiones neuronales y sobre todo quiero que tú me digas aquí en el chat porque ya me voy que vas a aplicar ya el día de hoy te dejo con esa preguntita te deseo que tengas un día extraordinario y recuerda muy bien que tú y yo estamos conectados chao 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 Gracias. 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 Gracias.